Vamos a iniciar este bloque con el segmento coaching. Si ustedes son emprendedores o quieren convertirse en uno, pues bien, su camino arranca con una idea, luego un plan y finalmente se pasa a la acción. Vamos a compartir con ustedes algunos consejos que hemos extraído de la página web antoniotrejo.com para todos aquellos que se han decidido ya a sacar adelante una idea de negocio. La número uno se trata de planificar. Planifica porque, es decir, se define muy bien qué quieres hacer, estructuras tu modelo de negocio, conoces muy bien el mercado en el que te vas a desenvolver, determinas cómo vas a financiar tu emprendimiento. Es realmente importante. La número dos, una red de contactos. Es importante también preparar. Esto te permitirá tener una retroalimentación de una manera honesta. La número tres, aprende a escuchar y a observar. No interpongas tus ideas. Mira que de pronto con las observaciones de otros también puedes fortalecer tu idea o empresa. La número cuatro, que no se te olvide ser humilde. Humildad con tus socios, con tus colaboradores, con los clientes potenciales o con los primeros clientes. La número cinco, actúa rápido. Que no te afecte el síndrome de no actuar por quedarte en un estado de planificación y perfeccionamiento. O tu modelo actúa con prueba y error. Así que, mucho ojo. Y es que, en lo posible, en lo posible que tus riesgos sean controlados, que la decisión que tomaste haya sido sustentada con información del mercado. Es muy importante que ustedes tomen nota si ustedes quieren emprender. Ya lo saben.